Hola, soy Alex Lex. Bienvenido a una pequeña prueba de nueva Mini Cooper. ¿Es diésel, no? No, es de gasolina. ¿De 1.200? 1.500, turbo. ¿Cuántos caballos? 136 caballos. Yo vengo a comprar unos de nuevo de automático. ¿De automática? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Adorno y vamos. Vamos para arriba. A mí me gusta automático más. ¿Más? Sí. Todas tenemos que comprar automático y ya está. Más cómodo. Pero el chupa más, ¿no? No, ya no. Ya está muy logrado. Ya no cambia muy bien, muy rápido y ya no lo ven, no. No, solamente es en la palanca. Pero hay opción de poner también, ¿no? Sí, claro. Porque es ¿cuál es? Es Cooper. De 3 cilindros. Suena muy raro, ¿no? No, suena bien. No, yo digo 3 cilindros para un Cooper. Suena muy raro, sí. Cuando te pregunto qué motor tienes, mejor no decirlo. Vale, pero corre. Sí, yo imagino que sí. Este es del medio, digamos. Hay 3 tipos, ¿no? Sí. Bueno, luego esta otra sí que es más cortita. Una pantalla que es más cortita. Es decir, 6 pulgadas y media. Luego está la básica, que es la más corta. Este tiene la fijación, ¿no? Sí. Conectas también con el móvil, ¿no? ¿Puedes conectar? ¿El móvil? Sí. ¿Y todo el radio se puede conectar con el móvil o no? Sí. ¿La radio? Sí. Sí. Puedes escuchar radio de donde quieras. Sacando datos del teléfono. Claro. Pero puedes escuchar música y se escucha muy bien. Escucha música de Finlandia. Eso es lo que falta. Falta conectar porque estamos con el teléfono y pim, pim, pim. Sí, los datos se gastan. No pasa nada, sí. Tiene disco duro. ¿Tiene disco duro también? Sí. Y puedes conectar pendrive también, ¿no? Sí. Aquí abajo. Conectar el pendrive, el móvil, si tiene música en el móvil. Y para cargar móvil por USB este, ¿no? Se puede cargar, ¿no? Sí. Para que hagamos visita. Una vez que te he escuchado, mientras escuchas música, puedes... Aquí también puedes, ¿no? Todo lo que... Eso es para suporte. Para guardarlo. El diesel más económico, ¿no? Sí. ¿Cuánto consume el diesel más o menos? Pues las carteras son tres y medio. Sí, pero ¿tú cómo conduciste una conducción normal? ¿Cuánto más o menos solía? No he fijado nunca. Sí. Este, por ejemplo, está en conducción normal, mixto, unos siete litros. Sí. ¿Cómo siempre? Cinco y medio. Poblado, cartera. Unos cinco y medio, cosas así. Ahora ya de serie también viene la climatización, ¿no? Sí. Y el Sport aquí también, ¿no? Sí. ¿En botul Sport? No, pero ahí... No, pero ahí... No, en el de abajo, no. Para elegir es otro... Todo maneja de aquí de abajo, ¿no? Sí, todo de aquí. Y este tiene... Espérate. Este tiene control de velocidad, ¿no? Sí. Es ahí. Y aparece también... ¿Puedes medir la distancia entre el coche delantero? No, no tiene la acción. Este coche... Esa es la última. Tiene que ser más alto, ¿no? Claro. Tienes que tener una acción aparte. Una cámara que te lleva... Y detectar el coche peatón. Entonces, lo que salta el caput, salta en todas versiones, ¿o no? Sí, eso sí. Eso es de... Eso es de... En todos los tipos. Si te salta, luego baja, ¿o no? Bueno, el chapista lo baja. Hay que pasar por chapista. Dijo, si pillas... Si pillas... Si pillas un boblado... O sea, te salta luego. Como lo más... Este parece que tiene más sitio ahí atrás. Más ancho. Porque el anterior era un poquito muy apretado. Sí, ha ganado espacio. Y maletero también. ¿Cuánto vale este coche? Este, exactamente. 24, más o menos. 24. A ver, acelera. Vamos a probar. ¿Y coble en brazo, no? No. No. Tiptronic. Tiptronic. Cuando tienes Sport seguramente que va a más... Más rápido la marcha, ¿no? Sí. 292. Ah. ¿Podemos levantarle? Sí. Adiós. Adiós, adiós Cooper S. Te hemos adelantado. Si quieres tener una inyección de adrenalina, tienes que coger un Cooper S. Sin dudas. Como puedes hacerlo. Me has ώo. Me has... nos va aiones. Gracias por ver el video.